Barça-Madrid. Es difícil decirlo porque de niño le iba al Barcelona, cuando llegó un Sánchez le fui al Madrid. Entonces, neutral. Pero le voy más al Barça. Muy bien. Jersey favorito que hayas usado. ¿Perdón? Jersey favorito que hayas usado. Híjole. Es que no tengo... Pues es el de Chivas, no hay otro. Jugador más talentoso que dirigiste. No lo dirigí, fue mi compañero. Necaxa, pues no era el título, pero es Cuauhtémoc Blanco. ¿Cantante o banda favorita? ¿Cantante? Yo soy de aquí, de Alejandro Fernández. Muy bien. ¿Comida favorita? No, pues ahí sí todo. No le hago feo al nada. Si no hubieras sido futbolista, ¿qué te hubiera gustado ser? Siempre me gustó ser doctor. Ok. Siempre. No sé por qué, pero me dediqué a la ingeniería, yo creo que porque era menos complicado combinarlo con la parte deportiva. Claro. ¿Entrenador, qué más te marcó? Es que todos te marcan. No alcanza a diferenciar entre uno y otro. Tengo cosas de unos y de otros que me han... Hasta yo mismo me doy cuenta. Dije, ay, caray, esto me acuerdo mucho de... De guerra. Esto, Manolo Lapuente. Este de... De los que he tenido, ¿no? En Menotti, cuando platicábamos esto. Los tres de Hans. Y lo ves, Hans sí me ayudó mucho en muchas cosas. Pero de todos tengo muchos rasgos. Un poco de todo. Sí. ¿Rival más difícil de enfrentar? Yo creo que siempre fue América. ¿Y de jugador? No, de jugador es dificilísimo. A mí me costaba mucho trabajo los que eran rápidos y agarrar a Santos, agarrar a este... A varios que... Este... Todos los que me tocaron cerca de mi posición, que eran rápidos, me costaron mucho trabajo. Los enganches sobre todo, ¿no? Los naves. Es que los que son rápidos, nunca los alcancé. Tenía que ser muy tiempista y estar muy bien para poderlos... Pero... Basay, este... El ratón Zárate. Bueno, que eran más extremos. Pero... Este... Bailovsky, Santos... Los que eran un poquito hábiles ahí, eran... ¿Lusivos? Sí, muy complicado. ¿Un equipo favorito fuera del fútbol? NFL, NBA. No. Nos gustaba mucho, a mí me gustaban mucho los Dodgers cuando éramos futbolistas porque fue justo cuando Valenzuela hizo revolución, ¿no? Sí. Sí, y lo de Jordan también fue extraordinario, ¿no? Son más noventero, ochentero. Sí. Ahora ya no. Sí, todos, pero... Antes era... Magic Johnson cuando empezó con los Lakers. Sí, los Lakers. Jordan en esa época. Y ahora ya ves muchos en diferentes lugares que compiten por una hegemonía, ¿no? Pero en aquel entonces, y que era la competencia de los Lakers y los Celtics de Boston y era Larry Beard y... Entonces se ponía... Se ponía muy buena la nube en esos momentos. Sí, sí, sí. Esos cambios que... Que fueron muy padres. ¿Recuerdas que compraste con tu primer sueldo? Es que mi primer sueldo fue muy... No es que haya sido mi primer sueldo, fue mi primer contrato. Cuando hice mi primer contrato en Chivas, este... Invertí en un departamento. Me compré un bochito. Y lo demás lo tenía para mis gastos de universidad, de todo eso, ¿no? Porque al final, pues yo siempre me... Tuve la fortuna de tener esa oportunidad de solventar mis gastos por la cuestión del fútbol. Pero como fue muy joven, inmediatamente lo primero que hice fue invertirle en un departamento.